La máquina que llegó es una máquina similar a las que ya tenemos. Ya tenemos tres máquinas de estas. Esta es la cuarta. Es una máquina que, mira, curiosamente la compramos en Egipto. La fábrica que nos la vendió, que es una fábrica que, lógicamente, produce envases como los nuestros, está ubicada a 100 kilómetros al sur de la capital del Cairo, de Egipto. O sea, digo, cuento esto como una curiosidad, en realidad, porque la verdad que nunca pensamos que íbamos a traer una máquina de ese lugar, ¿no? Pero, bueno, es una máquina usada, lógicamente. Está, en general, en buenas condiciones. De cualquier modo, nosotros le vamos a hacer un reacondicionamiento para dejarla en perfectas condiciones antes de llevarla a la fábrica de envases, básicamente. Y la vamos a hacer acá, en esto que era el galpón de la antigua metalúrgica. Va a producir aproximadamente entre 5 y 7 millones de unidades más por mes, dependiendo del tipo de envase que vayamos a fabricar. O sea, hay envases que te permiten mayor velocidad de la máquina y otros que te permiten menor velocidad. Depende del molde, si es de más bocas o de menos bocas, etc. Pero más o menos entre 5 y 7 millones más de unidades mensuales. Porque nosotros tenemos 3 ya de estas. Inclusive la gente de mantenimiento, que es la que va a hacer el reacondicionamiento, las conoce perfectamente bien. Así que ya tenemos programado, digamos, qué es lo que hay que hacerle. Ya está coordinada esa cuestión. Hay que meterle mano, básicamente. Y un poco de tiempo, de paciencia, para poder dejarla en condiciones, en las condiciones en que queremos que quede. Porque lógicamente es una máquina usada y tiene sus desgastes también. Pero bueno, ya lo hemos hecho con otras y han quedado perfectamente bien. Y bueno, están funcionando a la maravilla. Tenemos un grupo de gente súper especializada. A lo largo de estos 20 y pico de años que ya lleva Capic, han aprendido muchísimo, hemos aprendido. Pues yo también me sumo. Y bueno, eso es lo que nos permite justamente poder comprar máquinas usadas, que siempre lo hemos hecho desde que arrancó Capic. Las reacondicionamos y las dejamos funcionando en perfectas condiciones. Por suerte, yo siempre les digo a los chicos, digamos, de la fábrica, que por suerte nosotros estamos en un rubro que tiene que ver con la industria alimenticia. Las fábricas están esperando nuestros envases para envasar sus productos y eso no se puede cortar. Eso nos ha favorecido muchísimo en todo este tiempo de pandemia. Y bueno, es un rubro, digamos, lo último que va a hacer la gente es dejar de alimentarse, porque es evidente esto, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha generado justamente esa ventaja competitiva que tenemos sobre otro tipo de rubros, ¿no? Donde, bueno, pasan a un nivel secundario, básicamente. Esto es de nivel súper primario. La verdad es que Capic sigue apostando al crecimiento. Es más, la idea es ir por otra máquina más. Ir por otra máquina más como la que estamos bajando hoy. Probablemente una nueva, probablemente. Estamos, digamos, con todos los trámites, digamos, de pelea por el precio y por, bueno, las condiciones. Pero entiendo que es muy probable que dentro, no sé si dentro de este año, pero para el año que viene quizá tengamos otra máquina más como la que estamos bajando ahora. Esto para Devoto es la generación de mano de obra. Y darle trabajo a la gente. Cosa que hoy está muy complicado, como sabemos todos, a nivel país. Cada día hay menos puestos de trabajo disponibles. Más gente que se queda sin trabajo. Y nosotros tenemos la suerte en Devoto de que el grupo cooperativo cada día genera mayor fuente de trabajo. ¡Gracias por ver la Lower Eуется! ¡Gracias! Gracias por ver el video.